Estimados compatriotas que viven en Estados Unidos, en esta ocasión quiero incentivarlos a que se reinscriban al estatus de protección temporal, TPS, lo antes posible, ya que el período para renovar el beneficio migratorio vence el próximo 12 de marzo. Recuerden que los 16 consulados y la Embajada del Salvador en Estados Unidos están brindando orientación y asistencia gratuita para que los más de 212 mil salvadoreños y salvadoreñas beneficiados puedan realizar sus trámites a tiempo. Gracias a la prórroga al programa que concedió el Gobierno de Estados Unidos, nuestros compatriotas podrán gozar de otros 18 meses de tranquilidad y podrán continuar desarrollando sus actividades laborales, económicas, académicas y sociales en ese país hasta el 9 de septiembre de 2013. Sabemos que algunos de ustedes enfrentan dificultades económicas y por ello, a través de la cancería, hemos hecho alianzas con entidades financieras para que ningún compatriota se quede fuera del programa porque no puede pagar. De manera que invito a todos los salvadoreños amparados al TPS a iniciar lo antes posible su trámite de reinscripción y a no dudar en solicitar ayuda a los funcionarios consulares si se les presentara alguna dificultad o contratiempo. Aprovecho la ocasión para reiterarles que como Gobierno seguiremos impulsando negociaciones a todos los niveles, políticos y técnicos, para promover hasta donde sea posible una reforma integral y satisfactoria de las leyes migratorias al tiempo que fortalecemos nuestras políticas para lograr una efectiva promoción y defensa de los derechos humanos de nuestros compatriotas en el exterior. Quisiera destacar que esta octava prórroga del TPS se produce en el marco de la alianza estratégica que hemos forjado con Estados Unidos, en el marco de la profundización de las relaciones entre mi Gobierno y el del Presidente Obama, marcadas por el reconocimiento y respeto mutuo. Concluyo reiterando que para mi Gobierno, los salvadoreños en el exterior son socios estratégicos en los planes de desarrollo del país. Los invito a que unan esfuerzos con este Gobierno en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Que Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas que residen en el exterior. Que Dios bendiga al pueblo salvadoreño. Muchas gracias.